Yo te lo dije, no me iba a enamorar, yo te lo dije, 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 yo te lo dije Si tu me calientas, si tu me provocas, mami, vas a tener que aguantar, si tu me calientas, si tu me provocas, mami, te fui yo a todo el futuro ¿No? Si tu me calientas, si tu me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tu me calientas, si tu me provocas Te voy a dar duro ¡Muy bien! Chica, tú buscas que yo te azote, que Durham te acqueque, que density en chule y que te cocote, Vamos por te fake y ver tus pies al bote, porque tu sabes que llega tu coco lace! Si tú me calientas, si tú me provocas, mami vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami te vullota el duro Si tú me calientas, y tú me provocas, mami vas a tener que aguantar si tu me calienta si tu me provocas mami que es puyota duro y los maliantes con la mano hasta aire y los maliantes con la mano hasta aire y los maliantes con la mano hasta aire aquí me lanzas porque siguen Yo te lo dije, no me iba a enamorar, yo te lo dije, yo te lo dije, no me iba a enamorar. Seca la química, 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 química. Oye, se fue. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro. Duro, 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 duro. Ando revuelto, suelto, bambi, no quiero cuento. Si tú me calientas, no me cajento. No te pones santa, yo me enfoco fresco. No me vete a suelo, vamos a hacerlo lento. Aljido, 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 aljido. Vamos a hacerlo lento, lento, lento. Vamos a hacerlo lento, lento, lento. Lento, 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 lento. Lento, 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 lento. Chica, tú buscas que yo te azote, que duro de cloque, que te mitan chule y que te cocoten. Vamos a ponte Franky, mette un pie al bote, Porque tú sabes que ya hagas tu coco Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar duro Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar duro Y me danza, acaba de llegar Para cacharle a la llave Y los malditos con las manos al aire Aquí me danza el que persigue Y los malditos con las manos al aire Y los malditos con las manos al aire Y los valientes con la mano tal aire Yo te lo dije no me iba a enamorar Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije no me iba a enamorar Juega la química, química, química Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar duro Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar duro Duro, duro Duro, duro Duro, duro Duro Ando revuelto, suelto, bram, no quiero cuento Si tú me calientas, no me caigas lleto Si te pones alta, yo me foco fresco No me vende el suelo, vamos a hacerlo lento ¡Vamos a hacerlo lento, 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 lento! Lento, 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 lento. Chica a tú busque que yo te azote, que dure un déxoque, que David te enchule y que te cocote. Vamos a ponte frica y me tu pie al bote porque tú sabes que ya hagas tu cocóreque. No te calientas, si tú me provocas, mami vas a tener que aguantar si tu me divingas. Si tu me provocas mami, que fui yo tal duro. No te edes tu me calientas, si tu me provocas mami vas a tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te fluyo tan duro Y me lanza, acaba de llegar Para cacharles a la llave Y los valientes con las manos al aire Aquí me lanza el que es que sigue Y los valientes con las manos al aire 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 Aquí me lanza el que es que sigue Gracias.